¡Hola! Bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hacer otro vlog de limpieza extrema. De hecho, este fin de semana vamos a tener un súper bazar. Ya saben que les conté que siempre nos ponemos el Día de la Virgen, por donde pasa mucha gente, por allá para la lomita, entonces vamos a sacar ropa. Ya sé que bastante, pero siento que aún hay cositas en mi closet. Y de hecho ya vendí algo, ya vendí unas zapatillas, y antes de que se vayan se las quiero enseñar. ¡Listo! Ya las encontré. Están muy sucias. Ahorita las voy a limpiar, obviamente las voy a entregar limpiecitas, pero me las puse unas dos, tres veces. Se hicieron como bien... Ah, como que es el polvo. Son estas plateadas. Están muy blancas, como que la tierra es blanca. Estas se fueron a $200 pesos, saqué un chorro de zapatos, pero aquellos son como tipo flats, así más casuales, son guarachitos que la verdad casi nunca usaba, y los voy a estar dando como a $100 pesos. Me siento a gusto, así como que en pijama, todavía ahí grabándole. Luego me salieron un chorro de grananos en la frente, y aquí... Este es un chico, pero como que me quedó la mancha. Me voy a ir a bañar, me voy a ir a arreglar tantito, y ya les voy a ir enseñando la ropa que voy a sacar. Y la ropa que ya saqué no les voy a enseñar porque ya está literal guardada, y me va a dar flojera sacar la otra. Lo que no te hayas puesto o usado en un año, no la vas a usar ya. Y yo tengo varias cosas que la verdad ni pelé todo el año. Eso es lo que voy a sacar. A veces me pesa porque pues son cosas así que casi no me pongo, y casi no usé, y no las desquité pues realmente. Pero ni modo, o sea, nada más están haciendo bulto en mi closet y no me caben ya las cosas. O sea, vean mi closet. Vean mi closet, está atascado de ganchos. O sea, ese tubo ya se hizo así para abajo. El de abajo también está llenísimo. Y tuve que como, como ya se dieron cuenta, tuve que descolgar cosas y doblarlas y también en las gavetas. Y aún así no me cabe la ropa. Y últimamente he estado comprando mucha ropa porque es temporada de ofertas y me encanta comprar en oferta. Mucha ropa nueva que tampoco me he puesto para un viaje, para esto, para otro. Y lo estoy guardando y no la uso. No sé si sea la única que haga eso. Pero bueno, ok, nos vamos a ir a bañar rapidito y volvemos. Ya volví. Se me hizo la noche, o sea, yo empecé a grabar este video como a las 10 de la mañana. Ahorita son las 6. O sea, ya es de noche, me choca este horario. Pero ok, vamos a empezar con el video ahora sí. Me pusieron una serie y lloré un chorro. Ya me había pintado, entonces me tuve que volver a pintar, neta. Y el reboot de Sex and the City está trágica. Y solo pusieron dos capítulos y me quedé como que qué pasa después. O sea, ya me había maquillado y todo. Sí, miren, una raya aquí de las lágrimas derramadas por la serie. Pero bueno, está muy buena, se las recomiendo, pero sí está trágica. Ok, vamos a empezar ahora sí. Me puse algo muy comfy. Y como ya está fresco aquí en Culiacán. Ya estamos como a 20 y tantos grados. Aquí es frío eso. Pues aproveché y me puse esta sudadera muy cute. Que me la compré en Texas. Ya ahí les hice el unboxing de lo que me compré. Está muy a gusto. Vamos a ir escarbando en el closet a ver de qué prendas nos vamos deshaciendo. Creo que voy a poner la cámara un poquito más cerca. Dirección al closet. Ok, creo que así está bien. Espero que se esté viendo bien. Bueno. Vamos a empezar con lo que está colgado, ¿no? No sé dónde pensar si quería pasar. Ok. Este vestido lo tengo desde hace dos años en mi closet. Lo usé para una sesión nada más. Tiene la etiqueta y todo. Vean. Vean la etiqueta. Y ahí lo tengo. Pero voy a tener un viaje en agosto y siento que se va a dar muy... Lo voy a seguir guardando unos par de meses. Si ya no lo usé en agosto, ya se va. Este vestido ya... O sea, este sí se va, pero porque ya es muy necesario. Lo tengo desde hace mucho tiempo. Era como mi vestido para estar en zona de confort. Pero o sea, ya es otro estilo. Está muy bonito, pero de hecho ya no lo he desquitado tampoco. Me encantará este vestido, pero ya no lo he usado este año. La verdad que ni lo pelé en tiempo de calor. Así que se va a ir. Creo que sí lo usé un poquito más. Yo creo que se va a ir a 50 pesos. Y se me hace muy bonito el vestido. De hecho, horna muy bonito. Me estoy arrepintiendo de sacarlo, pero bueno, ok. Nunca me lo puse. Lo mandé a arreglar para ponerme o porque me quedaba grande. Pero la verdad, no. Me costó 40 pesos la arreglada. Me lo regalaron. Así que era... Pues yo no sé, no sé cuánto venderlo. Pero pues está nuevo. Y está muy bonito, pero se me hace como muy de oficina. También me lo regalaron. Nunca me lo puse. Sí me gustó. Y sí estaba pensando en ponérmelo, pero nunca pude. Igual no supe con qué accesorios combinarlo. No sé. Me lo puse una vez. De hecho, sí me lo puse para hacer unas fotos. Y pues no siento que me lo vaya a poner. Hoy tuve la oportunidad. Aunque para las vacaciones de agosto. Pero no. Siempre termino comprando ropa nueva. Entonces yo creo que este tampoco se va a quedar en el closet. Pero está muy bonito. Pienso que... No sé. ¿Cuánto le dan ustedes? Unos 80. Toda mi ropa va a ser de entre ese rango. O sea, de que 50 a 100. No siento que una ropa de bazar tenga que costar tan caro. Pues y aparte pues está usada. Algunas sí son cosas de que nuevas. Pero igualmente, o sea, es un bazar. Este me lo compré para irme a Mazatlán. A Mazatlán. Es como un vestido camisa. Pero como que se encogió de más. Me lo puse como dos veces. Y la secadora lo encogió. Y ya me queda como blusa. Y o sea, ya me queda muy corto pues. Aparte se ocupa planchar mucho. Este vestido también lo amo. Y está bonito. Y me lo ponía con unos zapatitos. Y media se veía muy cute. Muy chic. Pero se hizo bien corto también. No sé, la hora de mi mamá está muy potente. Y las cosas se encogen ahí. Este yo creo que sí me lo voy a quedar. Para las guapaciones que les digo. Y siento que para el viaje que tengo también en febrero. Que les dije. Mi cumpleaños. Para lo que me compré la ropa del buen fin. Siento que también lo podré desquitar allá. O sea, es un cover up muy bonito. Le veo potencial todavía. Así que yo creo que me lo voy a quedar. Este vestido sí ya llegó a su fin. También me encantaba mucho. Pero últimamente no me ha gustado como me queda de la cintura. O sea, es así pues literal. Así. Y ahorita me gustan más los vestidos como más al cuerpo. Como que se me ha estado marcando la cintura un poquito. Y no siento que me favorezca. O sea, como que me veo muy cuadrada. Vean. Era de mis vestidos favoritos también. Pero pues ya. Cambio de estilo. Esta falda también se va. Pero... No porque no me guste. Sino porque no me queda. O sea, es el mismo problema. Yo estoy empezando a jugar de la secadora de mi mamá. Me queda extremo. O no sé si ya el gym me esté haciendo resultado. Literal. Me queda apretadísimo de las nalgas. Últimamente no me lo he podido ni subir. O sea, por atrás la pala tiene un cierre, ¿no? Literal hasta abajo. Pero no batallo muchísimo para que me sube el cierre. Y siento que... O sea, en cualquier sentada o agachada siento que se va a romper el cierre. No sé. O sea, las blusas. No me gusta sacar blusas porque siento que se ocupan siempre. Creo que esta se va a ir. Este año no me la puse. Y no sé. O sea... O no. La verdad estoy dudando bastante. Porque siento que es un básico. O sea... ¿Saben qué? Yo creo que esta no. Mejor no. Esta sí se va a ir. Esta igual me la he puesto bien un poquito. Pero yo... A mí no me gustan los cotados. Y este trae... Tiene un triangulón hasta acá. Esta también se va. Esta Banana Republic. Me sacó mucho de apuros en mis tiempos de escuela. ¿Ven que cuando uno va a la escuela pues ya no hayan ni qué ponerse? Esta blusita está súper a gusto. Pero... Ya ni me la he puesto, la verdad. Y yo sé que no me la voy a poner. Esta. O sea, tengo dos iguales. Yo creo que una sí se va a ir. Dejen de buscar la otra. Es esta otra. O sea, literal. Y las compré el mismo día, ¿no? En la misma tienda. Al mismo tiempo. No sé por qué se están igualitas. Cambia la tela. Y me gusta mucho más esta tela. Porque está como más fresca. Y esta como que sí está un poco más caliente. Y esta se ocupa planchar y esta no. Así que pues... Se va a ir esta. No, no me voy a quedar con la otra. Esta blusa también se va a ir. Todo lo que he estado sacando me lo puse bien poquitas veces. Y les voy a decir el detalle con esta. Mi problema es que se tiene que planchar. Y... Batallo mucho con la planchada. La verdad. La pienso mucho. Prefiero ponerme otra cosa, pues... Que gastar tiempo. Porque a veces siempre se me es tarde. Que gastar tiempo planchando algo. Pues esta era una de ellas. Pero queda muy bonita. Pero pues yo sé que no. No me la va a poner tampoco. Ni para qué seguirla guardando ahí. Ok. Estas dos también se van. Esta se va a ir. Nunca me la puse. Pero la blusa como que me quedó grande. Y no supe con qué ponérmela. O sea... Estaba flojita de más, pues. Como que no era mi talla. Se va. Y esta también. Esta sí la tengo desde hace rato. Pero igual casi no me la ponía. Porque las mangas de aquí como que me quedó chica. Y siempre me apretaba el brazo. Me quedaba una línea. Entonces, pues... También se va. O sea, estaba en mi clóset ahí. No me estoy haciendo bulto. Ese era su único propósito. Ahí los pantalones de mezclilla. Pues eso ya... Ya lo chequé. Y no es como que tenga tantos. Ya acabo de hacer limpieza con eso. Pero vamos a continuar ahora... Con lo de aquí. Que esto es de tiempo de frío. Aquí como que los separé. Estos abrigos la verdad que no los voy a sacar. Porque me gustan mucho. Este sí estoy en duda. Porque la verdad que ya ni se usa. Pero le tengo fe. En que un día me lo voy a volver a poner. Y aquí lo estoy pensando con este. Pero la verdad está bien a gusto. Pero está súper exótico. O sea, es azul rey con plateado. Y se le caen las cositas. Entonces voy dejando un rastro donde quiere que voy plateado con azul. No, se queda tan bien. Todos se quedan. Todos se quedan. Ya saqué todo lo que tenía que sacar. Blusitas de jean tampoco. De hecho se las di a mi hermana. Ah, sí, voy a sacar este suéter. Este suéter sí. No me acordaba que lo tenía. Y desde hace tiempo que no lo pelo tampoco. Entonces se va a ir. Este es el que me ponía para ir al jean en tiempo de frío. Es el único suéter de jean que tengo. Y lo estoy dando. Pero bueno, tengo fe en que me voy a encontrar otro bonito por ahí. Está muy a gusto pero sí queda como un poquito... Es al cuervo, pues. O sea, sí queda montadito. Entonces se va a ir. Es así. Le cierre enfrente. Es que estuve sí como deshaciéndome de varias cositas en estos últimos meses. Y no estuve haciendo video, pues. No tenía pensado hacer este video hasta hoy. Y dije, le voy a dar una revista a mi clóset y seguro va a salir algo. Pero de zapatos ya no tengo nada. Estoy pensando en vender estos. Se los voy a enseñar. Que me encantaron cuando los compré. Pero siento que ya no los voy a usar, la verdad. Son estos tenis. Saben que debería de venderlos porque ahorita quiero comprarme unos tenis. Unos Converse de plataforma, rosas o cafés. O blancos que yo sé que sí voy a desquitar. Entonces yo creo que también se van a ir. Ay, pero me pesan bastante. O sea, vean. Es lentejuela los tenis. Y se hacen así. Qué hermoso. Estos sí los usé. Bastante. Y no sé, un día ya se acabó el alboroto por los tenis. Me costaban bien caros. Pero valieron totalmente la pena. Los que más me pongo son estos. O sea, mis Converse de plataforma negros. Que ya se ven medio despintadones. Yo creo que me voy a tener que comprar otros. Pero literalmente los pongo casi todos los días. Por eso me quiero comprar otros iguales. Pero en blanco o café o de otros colores. ¿Qué más puedo vender? ¿De bolsa? De bolsa sí voy a sacar esta. Bueno, mejor no. Ya me arrepentí. En cuanto la he ido sacando ya me arrepentí. Este fue el bultito que saqué hoy. Y listo. Esto fue todo lo que saqué. Nos vemos. Bye.